Hola que tal gente que me esta viendo del otro lado de la pantalla Esta es una mas de mis canciones Se llama quiero saber si te amo Quiero huir De aquella costumbre Que este amor Construye y destruye Y escapar De odios comunes No es amor Solo incertidumbre Quiero escapar De tu obsesion Que tengo a cada segundo Y descifrar Si es amor Solo un sueño oculto Y al despertarte Quiero ver Pero verte como la primera vez Y saber si te amo Vas allá Del día a día inconsciente Que deja Perder todo en la mente Si es amor Vencerá la rutina Es tiempo De encontrar la salida Quiero escapar De tu obsesion Que tengo a cada segundo Y descifrar Y descifrar Y descifrar Si es amor Y descifrar O solo un sueño oculto Y al despertarte Quiero ver Pero verte como la primera vez Y saber si te amo 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 Saber si te amo